La operación binacional POLUX es una operación que se realiza entre autoridades panameñas, Ministerio Público de Panamá, el Servicio Aeronaval de Panamá y la Fiscalía General de Colombia, la Armada Colombiana y la Policía Colombiana. Esta operación tiene su génesis en el mes de agosto del 2019 cuando se recibe información relativa a que un grupo de ciudadanos colombianos y panameños se estaban dedicando a introducir grandes cantidades de sustancias ilícitas desde Colombia hacia Panamá. Se destacaba la posible participación de un miembro del Servicio Nacional Aeronaval que daba información a este grupo criminal. A partir de ahí se inicia toda una coordinación entre autoridades de ambos países y luego de varios años de investigación, el día 10 de mayo, se logra reventar de manera en conjunto esta operación, lográndose la captura o aprehensión de 12 personas en Colombia, de 8 personas en Panamá y en Colombia una gran cantidad de bienes que están siendo sometidos a extinción de dominio. Es importante destacar que acá en Panamá, producto de esta operación, se logró la aprehensión provisional de 7 de estas personas, las cuales fue convalidante, juez de garantía, y una de estas personas fue sometida a una medida cautelar diferente a la detención. Este grupo criminal en Colombia obedecía a un grupo disidente de la FARC, específicamente el Frente 30, un grupo muy poderoso en Colombia, que estaba de alguna manera afianzando sus tentáculos en Panamá. No obstante, con esta operación hemos logrado desmovilizar a todo este grupo criminal, no solo aquí en Panamá, sino también en Colombia, en coordinación con autoridades de ese país. Una vez más, el Servicio Nacional de Panamá, comprometido, hace el trabajo y en la lucha contra el crimen organizado, así como por mantener sus filas con gente preparada y comprometida para cumplir la misión.